¿Cómo están mi gente? Esto va a estar hoy con otro video Hoy tenemos la segunda parte de la mejor canción de cada álbum de reggaetón Es una serie de mi hermano Nicolás Si no han visto su canal va a ser el primer link en la descripción Él es el que hace estos videos Pero básicamente es una serie donde él pone cada álbum de reggaetón que salió Y él escoge su canción favorita o la que él piensa que es la mejor canción del álbum Nosotros escogemos la de nosotros A veces estamos de acuerdo, a veces no Vamos para allá con el video Bueno mira vamos a hablar claro He escuchado la canción, esa canción la he escuchado Por eso cuando empecé a sonarle empecé a cantarle He escuchado la canción No sé quién es el artista, no sé cuál es el álbum Tú me entiendes, mala mía, déjenme saber en los comentarios Sé que ustedes están en todo eso y seguro saben quién es Yo no sé, pero bueno he escuchado la canción Tú me entiendes Liano Ya yo sabía papi, fíjate que empecé a cantarla Antes que el cabrón pusiera esa parte Tú me entiendes cabrón Durísima la canción Me caía mal, tú me entiendes Los que me siguen en Twitch, sabes Que la cancioncita me caía mal Porque a mi novia le gusta mucho la canción Y le gusta mucho Liano, tú me entiendes Yo me pongo un poquito celoso cabrón Tú me entiendes Y Liano, si tú estás viendo este video papi Y tú quieres guerrilla en mi hermano Vámonos papi, a puño cabrón Tú me, no mentira, mentira Pero, pero Tú me entiendes Obviamente Un palo Camilo Ya Otro palo más Tú me entiendes Ella, yo sabía Tú me entiendes ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por qué quién está en esta canción? Tú me entiendes ¿Quién está en esta canción? Oh, yo te digo quién Tú me entiendes El Young King Tú me entiendes Easy Money Baby Tú me entiendes Ey, tú me entiendes Mira, no voy a cambiar Fega aquí Yo no sé mucho de qué Obviamente sé quién es Tú me entiendes He escuchado un par de canciones de él La que tiene De mi ex Tú me entiendes Esa canción estaba durísima Tiene canciones con Una canción con Bad Bunny Si no me equivoco Pero cabrón Tú me entiendes No conozco mucho de eso No conozco mucho del álbum Ustedes me saben Si necesito reaccionar más a qué Tú me entiendes Y yo pues te voy aquí Con esta nota La mira y rebotan 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 Eh, guay No sé Alex Rose Bueno, no, sí, sí Eh, mira papi Eh, mala mía Tú me entiendes Eh, no, no, no No, no, no No conozco Tú me entiendes Esta segunda parte Está un poquito Eh, porque no conozco Muchos de los cantantes Tú me entiendes No conocía a ella Tú me entiendes A todos sus respetos Pero no la conocía Y a, bueno Black Eyed Peas Sí los conozco Pero no los escucho ya Tú me entiendes He escuchado a Black Eyed Peas Cabrón Cuando, tú me entiendes Cuando era un chamaquito Tú me entiendes Toda la noche rompemos Eh Ah Ok Verdad Verdad Marea Ok A Marea la conozco Por la canción Con Anuel Tú me entiendes Y sé que también tienen una Con Liano Y Raúl Pero tampoco la escucho mucho Tú me entiendes Cabrón Tú me entiendes Hasta ahora Hasta ahora yo no No conozco nadie A esta gente Cabrón Tú me entiendes Ya Ok Él se Tú sabes Mozart Seguir Tú me entiendes Tampoco lo he escuchado mucho Tú me entiendes Este álbum Creo que es de Kazoo Tú me entiendes Ya ¿Qué es de Kazoo ¿Qué es de Kazoo? Con más de una Ya lo sabía Ustedes se dan cuenta ¿Cuál es el factor? Tú me entiendes Ok, ok, ok Vamos a hablar ¡Claro! Ok Ustedes se dan cuenta Quien es el factor Verdad, quien, o sea O sea, Tom, estamos hablando De álbum de otra gente Pero las canciones Las mejores canciones de los álbum De otra gente Tienen un factor, verdad Un factor, y ese factor Se llama Michael Torres, tu me entiendes El Young King, tu me entiendes El Dios, tu me entiendes, ok Ey, Ovi Darell Y este es de Cienci También Yo siempre vuelvo y te busco Porque tú eres mi favorito Nah, yo dijera que 24-7 Tu me entiendes, cabrón, me estaban volviendo loco Me estaban volviendo loco, tu me entiendes Que reaccionara 24-7 de Briancito Voy a hablar claro Yo no he reaccionado al álbum de Briancito Número uno, porque el cabrón No sé si es porque él sabe que yo hablé más Que yo, o sea, en la tiradera Yo hablé más de él o algo Pero cabrón, tu me entiendes Eh, después de que pasó todo eso De la tiradera Eh, con él y Mike Tower y Jake Corté Eh, y yo nunca tenía problema con Briancito Pero, pero, después de que pasó Lo de la tiradera Y yo hablé mal de Bueno, es que no hablé mal, tu me entiendes Di mi opinión, verdad Y la opinión de la mayoría de la gente Fue que, cabrón, te barrieron Te barrieron, cabrón Perdiste, tu me entiendes Pero bueno, yo, yo, yo O sea, no le falte de respeto ni nada Eh, me empezaron a bloquear Todos los videos de Brian Mayer Que yo tenía en este canal Los viejos, los videos de hace meses Cabrón, hace como un año Tu me entiendes Todos esos videos me los empezaron a coger Com, copyright, bloqueado Copyright, bloqueado Y bueno, cabrón No quería que me empezaran a bloquear Los videos nuevos No quería gastar mi tiempo haciendo videos Para que después, cabrón Este ven y me los bloquee Eso no le hice más reacciones A Brian Mayer Tu me entiendes Eh, pero Tampoco el álbum me gustó tanto Tu me entiendes Pero, esta no Yo diera que 24-7 La, la mejorcita del álbum O afrodisiaco Eh Baby, me gustaría Comerte el día completo Mmm Mmm Y Sí Pero a mí me gusta también la de Tus besos, ¿saben? La fresa con kiwi ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tus besos, ¿saben? El traperi con kiwi ¿Cómo es la de esa canción? No sé, no sé por qué Porque a mí no me gusta Tu me entiendes Eh, eh, lo, lo, ¿sabes? Las cabrones que cantan Y eso Pero Raul Raul le pone un estilo Chris Brown ¿Tú me entiendes? Y Chris Brown es uno de mis artistas favoritos Y yo soy bien, bien, bien Alguien que me guste el rap El rap Eh, el hip hop Tú me entiendes Eh, lo que es el palabreo Eh, lo que son gente como J. Cole Como Drake Gente como Mick Mill Gente que rapean Tú me entiendes, papi Eh, igual que en el género español Obviamente tú me entiendes Mike Dowell Tú me entiendes Pero Siempre me gustó Chris Brown Porque Chris Brown Tiene su flow Y Chris Brown canta Pero canta con un flow Diferente Con un flow Que Y Y Raul tiene el mismo flow Tú me entiendes Raul tiene el mismo flow así Tempo Aún sentos que me siguen Escucho voces Como si estuvieran siguiéndome Bien cerca están viéndome Mira, tú sabes Tú sabes A qué me suena esa canción Tú me entiendes A Pop Smoke Entonces tú sabes Quién es Pop Smoke En par descanse Un rapero americano Pero Me recuerda mucho Esa canción A A como Pop Smoke rapeaba No quiero conocer a tu papá No, no, no Porque sé que si me ve Me va a matar Tampoco los escucho Eso, no puedo Tú sabes Luigi Tú sabes Tampoco ¡Oh! El Noche Noche Fue Sí Sí, 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 sí Aquí estoy bien de acuerdo Tú me entiendes Y en el último video que le hice Tú me entiendes El pana me puso Que la mejor canción De Yo hago lo que me da la gana Era ¿Qué puso él? ¿Qué era? Creo que era yo perreo sola Yo obviamente dije que no Tú me entiendes En mi opinión La mejor canción De Yo hago lo que me da la gana Es 25.8 Porque Para mí es la mejor canción Y mucha gente Seguro yo estoy Yo estoy seguro Que muchos de mis seguidores Piensan Que mi canción favorita De aquí Iba a ser Booker T Tú me entiendes Porque es la que más Palabreo que tiene Incorrecto Es esta Esta es la que escucho Todos los días Este Yo creo Esta canción Tú me entiendes Papi Te saca Como un No sé papi El conejo El conejo tiene como que Un Un poder Para poder Hacerte sentir Cosas Cabrón Y es como que Y yo Cabrón No me gusta la música Tú me entiendes Pop Tú me entiendes Pero Cabrón El conejo Lo hace tan Fucking duro Cabrón Que yo Porque en la noche En la noche Pues Algo que yo No puedo explicar Eso era Andole y andole Sin parar Ay no No Es un fucking Palo Cabrón Tú me entiendes Tampoco sé Quienes son ellos Tú me entiendes Pero está farruso Seguro Bueno cabrón Mucha Mucha gente Que yo no conozco Cabrón Nacho Tú dime A dónde vamos Que yo te sigo Mati Tampoco escucho a Nacho Papi No me entiendes Yo no escucho Oh Va a reventarlo Y que sepa Que no está sola Yo te hablo Claro Yo no Tú me entiendes Sí Sí Pero también Explícito Está durísima Pero Pero Esta Esta es la mejor Sí No no Sí Sí Estoy de acuerdo Esta es la mejor Esta es la mejor No solamente por Mike Pero también June La partió Tú me entiendes Pero explícito No sé cabrón Las tres torres Ustedes saben cabrón Estoy loco por reaccionar A corridos Cabrón Estoy loco por reaccionar A corridos Porque me encantan Cabrón Yo no sé Que de los corridos Que Que No Es un flow Diferente Pero es como que Es como que Cabrón Cantan Pero a la misma vez Rapean Y a la misma vez Como dicen una historia Todo en una Y como que No para ¿Verdad? Como que no para Me gustan Me gustan Alvarito Alvarito Díaz Tú me entiendes Uh Tito No conozco a nadie De esta gente Tú me entiendes No Obviamente Conozco a Tito Tú me entiendes Obviamente Conozco a Tito El bambino Tú me entiendes Pero no lo escucho Desde que A mí me cambiaban Los pañales Tú me entiendes Pero bueno Tú me entiendes Si les gustó el video Mi gente Ya saben lo que tienen que hacer Denle like Comenten Suscríbanse al canal Otra vez Vayan a seguir a mi hermano Nicolás Que es el que hace Todos estos videos Yo personalmente Reacciono mucho A sus videos Y sé que otros Youtubers También como Papi Gaby Tú me entiendes Mi hermano Papi Gaby También reacciona A los videos De él Así que vayan a enseñarle Amor al pana Tú me entiendes En su Instagram En todas sus redes sociales Cabrón Porque tú me entiendes Yo hablo con él Por los DM Y el pana Es un panel bien chévere Y bueno Si no fuera Porque él hace estos videos Ustedes no vieran Estos aquí Los quiero mi gente Y nos vemos